Y yo creo que, os estoy contando todo esto porque creo que en esta agenda, que como digo es una agenda muy centrada en la adaptación climática, muy centrada en los intereses de los países del sur global, es absolutamente fundamental la acción en el ámbito del sector agroalimentario. Lo sabéis también porque además de esta crisis que probablemente sea la más estructural y la más fundamental, la crisis climática o las grandes crisis medioambientales que vivimos, hay una serie de crisis de corto plazo, hay una muy grande también, que en estos momentos es una grave crisis de inseguridad alimentaria, derivada en parte de las consecuencias de la injusta, injustificada y ilegal invasión de Ucrania por parte de Rusia, y el efecto que ha sostenido en los mercados internacionales de commodities agroalimentarias. Pero también, y yo creo que esto se dice menos, de las propias consecuencias de la crisis climática. En la zona del Sahel y del Cuerno de África venimos de cuatro o cinco años de grandes sequías. Y yo creo que es importante que cuando hablemos de esta situación de inseguridad alimentaria, no pensemos únicamente en el efecto de corto plazo de lo que está ocurriendo en Ucrania, con el grano, con los cereales, también y sobre todo quizás con los fertilizantes, y yo creo que en ese sentido las perspectivas no son nada lagüeñas. Es verdad que hay que saludar la implementación del acuerdo logrado por Naciones Unidas para exportar el grano, que sabéis que tanto Ucrania como Rusia son grandes exportadores, pero está la cuestión de los fertilizantes y el impacto que eso está teniendo en la plantación o los cultivos de este año, lo que van a ser las cosechas del año que viene. Con lo cual viene un momento, francamente, muy complicado para la seguridad alimentaria mundial. Nosotros estamos muy pendientes de eso. La ECID tiene una cartera de proyectos alrededor de 300 millones, 320 millones en estos momentos, en el ámbito de desarrollo rural y seguridad alimentaria. Y este es un tema que trabajamos desde el punto de vista de la respuesta humanitaria, trabajando con organismos como el PMA, desde luego también con las organizaciones no gubernamentales en el ámbito humanitario, y también con perspectiva de desarrollo. Hablamos mucho del nexo humanitario-desarrollo, y yo creo que este es un ámbito claramente en donde tenemos que trabajar, tanto en el corto plazo, de resolver lo que en estos momentos es una situación claramente de hambre, y lo sabéis, ¿no? Después de la pandemia hablábamos de 811 millones de personas en situación de desnutrición en el mundo. En el 21, esta cifra aumenta en 40 millones con respecto al año anterior, y las previsiones actuales son de un grave empeoreamiento. En concreto es lo que está ocurriendo en la zona del cuerno de África, en Sahel, pero en otras regiones también más alejadas e igualmente afectadas, como el corredor seco centroamericano. Así que os digo, yo creo que la agroecología y el trabajo que podamos hacer en la construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles, incluyentes, pero sostenibles tanto desde el punto de vista medioambiental y climático, como desde el punto de vista social, es absolutamente fundamental. Y yo creo que tenemos que incidir en ese esfuerzo de alcanzar la meta 2.4, o del ODS-2, de lograr una situación de hambre cero en el mundo, pero en concreto la meta 2.4, asegurando la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicando prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad, es decir, que generen una mayor productividad, una mayor producción, que permita alimentar a una población del mundo que sigue creciendo, pero que además nos ayuden a resolver la grave crisis alimentaria que tenemos y que nos ayuden también a resolver esa crisis más estructural, que es la crisis climática. Para esto tenemos grandes aliados y además hay aliados españoles, a Gabriel Ferrero, buen amigo de la cooperación española, en fin, más que buen amigo, parte de la familia de la cooperación española, lo tenemos presidiendo el Comité de Seguridad Alimentaria y recientemente Álvaro Lario ha sido elegido presidente de FIDA, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que sabéis que es una organización fundamental y yo creo que en el ámbito de la agroecología ellos trabajan con pequeños agricultores, fundamentalmente en las zonas más remotas del mundo, la cooperación española y desde todos los puntos de vista, desde la cooperación financiera a la cooperación técnica que hacemos, en ambos casos desde la agencia tenemos una larga relación de trabajo con FIDA y Álvaro en un evento paralelo que hicimos en la COP sobre estas cuestiones, pues enfatizaba el círculo virtuoso que se puede producir apoyando los sistemas agroalimentarios o los pequeños agricultores en ámbitos como el de la agroecología, porque podemos conseguir por un lado un mayor desarrollo económico y productivo, generar oportunidades de desarrollo y de empleo para estas personas, en muchos casos personas que viven en ámbitos rurales con índices de pobreza muy relevantes, en muchos casos mujeres, y aquí hay una dimensión de género en esta agenda absolutamente fundamental, comunidades indígenas, y yo creo que por un lado esa agenda económica de una mayor productividad, una mayor producción agrícola necesaria para alimentar al mundo, pero también resolver las cuestiones de inequidades y desigualdades, de desequilibrios entre el campo y la ciudad, de desequilibrios de nuevo de género, etc., y también ayudar a construir sistemas más resilientes que contribuyan por un lado a la mitigación climática, sabéis que el sector agroalimentario también es un sector relativamente importante en emisiones, y eso tenemos que reducirlo, pero también y quizás fundamentalmente en los países del sur global, en trabajar en adaptación climática. Durante la COP, como parte de la delegación española, había una serie de jóvenes que venían como jóvenes líderes, y que venían a presentarnos un proyecto que están desarrollando en Sierra Leona para hacer un mapa de sistemas de alerta temprana en la ciudad de McKinney, en Sierra Leona, y que nos hablaban de la importancia, era como una especie de mapa, tratando de identificar alertas climáticas, y nos hablaban, pues claro, de la importancia que tenían este pequeño proyecto, que con mucha ilusión habían preparado, para lograr que los productores que venían a la ciudad a vender su, productoras sobre todo, mujeres que venían a los mercados de la ciudad a vender su producto, pues la importancia de tener estos sistemas de alerta temprana, porque unas lluvias masivas, incluso en un contexto urbano como el de McKinney, pues hacía que familias campesinas, agricultoras, no pudieran comer ese día, no podían vender su producto en el mercado y por lo tanto no pudieran tener ingresos. Sabéis que la ECID, junto con distintas ONGDs y organizaciones, incluida la FAO, vienen organizando estas jornadas de agroecología desde el año 2015, esta es la edición número 5, supongo que hemos tenido ahí un hueco en la pandemia, estamos muy contentos, y algunas personas me decían hace una semana que era importante que la ECID también recupere la organización de eventos en esta casa, siempre es motivo de estrés y de ansiedad, pero es muy importante que por esta casa pase gente, o sea que esto no sea únicamente un centro de trabajo para quienes nos dedicamos en la agencia, sino que sea, como os decía, una casa abierta al conjunto de actores de la cooperación española y actores internacionales. España está adherida, como sabéis, a la coalición para la transformación de los sistemas agroalimentarios a través de la agroecología, la llamada coalición sobre la agroecología, que está compuesta por 30 países y 52 organizaciones, y ahí tenemos organizaciones de agricultores, de investigación, pueblos indígenas, organismos de Naciones Unidas, organizaciones filantrópicas, es el tipo de coalición en perspectiva ODS-17, de alianza en la que participamos y que queremos promover, y sabéis también que la agroecología se viene insertando también en nuestros documentos de planificación, sabéis que tenemos una estrategia de la cooperación española de lucha contra el hambre de 2007, que queremos el año que viene empezar a actualizar. Es verdad que es un documento que ha resistido bastante bien el paso del tiempo, pero es verdad también que ante los grandes desafíos que tenemos, tanto climáticos como de seguridad alimentaria, quizás sea el momento para, con el conjunto de actores de la cooperación española y la sociedad civil, empezar a discutir en una revisión. Y tenemos también planes de actuación sectorial, como el plan de actuación sectorial de desarrollo rural y lucha contra el hambre de la DECID del año 2012, que creo que también ha resistido bastante bien el paso del tiempo. Prácticamente todas las ONGDs, que sabéis que para nosotros son un actor fundamental y socias en todo el trabajo que hacemos, en este ámbito del desarrollo rural y la seguridad alimentaria y la nutrición, prácticamente todas trabajan con un enfoque de agroecología. Yo creo que es imposible no hacerlo. Como digo, no podemos trabajar en agricultura hoy, o en desarrollo de sistemas agrarios y agroalimentarios, sin hacerlo en una perspectiva ecológica, una perspectiva de transición ecológica justa, y en eso insistimos mucho en España en general y en la cooperación española, la transición ecológica o es justa o no se producirá. Se parará en las urnas o se parará en las calles, pero es absolutamente fundamental que cuando, sin perder un ápice de ambición climática, porque tenemos que descarbonizarnos y tenemos que hacerlo de manera rápida, porque la ventana se nos está cerrando, pero es muy importante y sobre todo que desde la cooperación pensemos en los perdedores y en las personas que van a necesitar apoyo para hacer frente a esa transición. Y yo creo que en este caso hay que pensar en eso, en los pequeños agricultores que van a tener que hacer un esfuerzo importante y ese esfuerzo van a tener que hacerlo con el apoyo de sus gobiernos y el apoyo de la cooperación internacional. Y os decía, es muy importante esa alianza con la sociedad civil, porque aproximadamente de esos 320 millones que tenemos en cartera, pues aproximadamente el 50% de la ODE que se canaliza a través de la OECID hacia este sector, se hace a través de las ONGDs. Y es muy importante y yo creo que es muy bueno que tengamos este espacio de discusión y veo que va a haber una discusión francamente muy técnica, hacer esa apuesta también por la evidencia científica, por la investigación y por el conocimiento. Y yo creo que esto es la apuesta que se hace o que hacéis CERAI, la OECID, en la organización de esta jornada. Así que yo compartiría desde luego con vosotros las conclusiones o algunas de las conclusiones emanadas del documento implementando el ODS-2 en Agricultura Sostenible a través de la agroecología, que es un documento que publicamos en el año 2019 y que este CERAI ni siquiera ha podido envejecer mucho, porque han pasado solo tres años, no le ha dado tiempo. Yo creo que una primera constatación es que, y esto es obvio, estamos en un proceso de producción insostenible, necesitamos avanzar en esa transición ecológica justa, con los modelos de producción basados en los combustibles fósiles y a nivel planetario e incluso en el ámbito de la agricultura y de la alimentación, no vamos a poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible ni los objetivos climáticos y vamos a seguir perpetuando desigualdades, campo-ciudad, desigualdades entre géneros, y es muy importante llevar a cabo esa transformación sistémica. Segunda constatación, la agricultura y la alimentación son un elemento central de esa necesaria transformación para conseguir la sostenibilidad, que proteja los recursos naturales, que asegure que tenemos sociedades más incluyentes, más igualitarias, que dependamos menos de los combustibles fósilos y que al mismo tiempo se distribuya de forma equitativa la riqueza y los ingresos que se van generando a lo largo de la cadena alimentaria. En tercer lugar, yo creo que la agroecología en concreto, como un modelo de agricultura sostenible, multidisciplinar y multiactor, es una manera y un vector clave de la transformación o la necesaria transformación de sus sistemas alimentarios y para alcanzar las metas de la Agenda 2030, sobre todo porque se centra en los pequeños agricultores, en la economía agraria familiar, que es, en muchos casos, las grandes víctimas de muchos de estos procesos, son ellos y ellas, sobre todo, quienes sufren las consecuencias de la crisis climática de manera desproporcionada, que son víctimas, en muchos casos, de exclusión y de políticas públicas que, digamos, que discriminan a este sector y al mismo tiempo son también los grandes actores o pueden ser los grandes actores de ese cambio necesario, eso lo dice de manera muy elocuente Álvaro Lario, cuando habla de que los agricultores, los pequeños agricultores con quienes ellos trabajan en zonas muy remotas, son las víctimas, pero son también los grandes o pueden ser los grandes agentes de ese cambio de transición ecológica justa hacia sociedades y economías descarbonizadas, pero también incluyentes. Y, en cuarto lugar, el cuarto elemento que sacaríamos de este documento de 2019 es que, desde la cooperación española, hemos integrado y seguiremos integrando, y lo haremos más, si cabe, los enfoques agroecológicos en los programas de cooperación, tanto en los nuestros, bilaterales y multilaterales, y yo creo que, bueno, los que habéis escuchado la intervención del presidente del Gobierno, tanto en la COP como en la Asamblea General de Naciones Unidas, sabéis que hay una apuesta muy importante, tanto por la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios como por la lucha contra el cambio climático, y en concreto a través de la adaptación. El presidente del Gobierno lanzó en la COP una nueva iniciativa de combate a la desertificación con el presidente de Senegal, Maquisal, que vamos, en gran parte, a apoyar desde aquí, desde la ECID y la cooperación española, y también, por supuesto, en la alianza con la sociedad civil, con las ONGD españolas, que están, en muchos casos, muy activas. También, yo diría, incluso con el sector agroalimentario español, tenemos una fantástica relación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero también hay mucha innovación del propio sector agroalimentario en España en el ámbito de la sostenibilidad, que también podemos intentar movilizar y trasladar a nuestros países socios. Yo creo que hay una gran sinergia, una gran alianza entre estos enfoques agroecológicos. Yo creo que SOIS y la organización de esta jornada es un ejemplo también de ese tipo de alianzas de ODS-17 que tenemos que lograr entre todos, para, de nuevo, lograr ese círculo virtuoso que asegure el derecho a la alimentación, el hambre cero, la generación de sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes y la lucha contra todo tipo de brechas y de desigualdades, las climáticas, las de género, las sociales. Así que yo os deseo que estas jornadas sean muy productivas, que de aquí salgan conclusiones concretas y Ana Regina tomará buena nota de ellas para que las integremos en nuestro quehacer diario aquí desde la agencia. Así que, de nuevo, bienvenidas, bienvenidos. Y que tengáis unas jornadas muy productivas y que de aquí nos pongáis deberes a los actores de cooperación para que logremos luchar contra el hambre y con sistemas agroalimentarios más sostenibles, más resilientes, más ecológicos. Muchas gracias.